De nuevo con ustedes en una emisión más de Teledon Matías Noticias para hacerles una entrega de la actualidad local de nuestro municipio. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Canal 10 Teledon Matías y a los que nos siguen a través de www.tledonmatías.tv. Estos son nuestros titulares. Teledon Matías Noticias, titulares. Por las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puede presentar una reducción en el envío de remesas desde ese país, situación que de acuerdo con los expertos no afectaría la economía del país y del municipio. El pasado domingo en el Consejo Municipal se realizó una sesión para tratar el tema de seguridad en el municipio. 120 personas asistieron a la jornada especial para la liquidación del impuesto vehicular, que se llevó a cabo el pasado viernes en la localidad. Un grupo de empresarios del municipio se reunieron para presentar la propuesta a la alcaldesa municipal para cambiar la fecha de la Feria de la Confección y la Cultura. Hasta el 28 de febrero se encuentra abierta la convocatoria para aspirar a la Orden de Mérito señorita Ligia Baena. Atención a esta información, se viene presentando llamadas extorsivas en el municipio. El llamado a la comunidad es a denunciar. Y en la información deportiva, con la firme intención de mejorar los procesos anteriores, iniciaron los deportistas de tenis de mesa en el municipio. La Comarca Cultural del Norte nace con el fin de unir a los municipios frente a temas culturales. El próximo 11 de marzo se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Corp Parabólica Don Matías. Al final, espere la sección con lupa, que siempre se encuentra viendo de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Tele Don Matías Noticias. Bienvenidos. Y así comienza a Tele Don Matías Noticias. Antioquia es el departamento de Colombia que más remesas recibe de los Estados Unidos. Pero de continuar con las políticas migratorias del actual presidente Donald Trump, como las adoptadas por los países de origen musulmán, los colombianos se verían en la obligación de disminuir el envío de sus remesas. De acuerdo con Francisco Villa, docente del Colegio Ceral, la mayoría de remesas enviadas por los donmatieños residentes en Estados Unidos ya no son utilizadas para hacer inversiones en el municipio como se realizaba anteriormente. Hace algunos años atrás, hace ocho años atrás, la economía de Don Matías giraba en torno a las remesas o al ingreso que llegaba del extranjero debido a que todas las personas que viajaban a los Estados Unidos enviaban sus dineros para ahorrar y realizar inversiones es acá en Don Matías. Construir su apartamento, modificar o comprar una finca o hacer inversiones en propiedad raíz o en bienes muebles. Este cambio de la economía se logró gracias a que con el expresidente Obama sus políticas migratorias eran más asequibles para que los colombianos y donmatieños obtuvieran una visa y viajar a los Estados Unidos. Situación que ayudó a que muchas de las familias del municipio que llevaban mucho tiempo separadas se volvieran a encontrar. Eso significa que, como tal, los donmatieños en el exterior dejaron de enviar dinero para hacer grandes inversiones y se dedicaron a enviar dinero para generar en sus familias una economía de subsistencia. Es decir, enviaban parte de ese dinero solamente para que ellos subsistieran acá en Colombia, tuvieran alimentación o condiciones de vida digna y dejaron de enviar remesas para el ahorro, ya que consideraban que era más fácil que sus familiares fueran y los visitaran ahí allá porque existía la posibilidad del acceso libre a una visa. Pero con las políticas migratorias más agresivas del nuevo presidente de los Estados Unidos, estas personas residentes en ese país ya deben empezar a replantear sus estrategias de ahorro y de inversiones en Colombia, debido a que pueden llegar a estar expuestos a una deportación. Porque para nadie es un secreto que existe una política migratoria y que todo ciudadano que esté por fuera de su país es indocumentado, entonces está a las puertas de una deportación. Si se llegase a dar esa deportación, entonces el donmatieño que está ya como indocumentado llegaría nuevamente a Colombia. En este caso llegaría don Matías, generando un impacto negativo en su economía personalmente y en la economía de su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque como estuvo tanto tiempo dedicado a una economía de subsistencia, es decir, ahorrar para vivir allá y a girar para que la familia viviera acá, entonces no pudo realizar ahorros significativos. Entonces va a llegar con sus finanzas personales muy menguadas. Por eso la recomendación de los expertos es que de sus ingresos todas las personas deben destinar una parte al ahorro para prever situaciones futuras. Se recomienda siempre que toda persona de sus ingresos debe tener una propensión marginal al ahorro, es decir, un 30% de sus ingresos los debe ahorrar, sin importar la latitud del continente en el cual se encuentre o del mundo donde se encuentre. Ese 30%, si los migrantes indocumentados que haya lo ahorran, ya sea para inversiones o para presentes o inversiones futuras, la economía de don Matías no tendría un gran impacto. El impacto sería significativo si en este momento las personas no empiezan a planificar su economía. Y cambiamos de tema. El pasado domingo se llevó a cabo una sección del Consejo Municipal para tratar el tema de seguridad. Allí se contó con la presencia del comandante de policía, el comandante segundo del Ejército Nacional de la base militar que se encuentra en el municipio, la alcaldesa municipal y la Secretaría de Gobierno. De acuerdo con el presidente del Consejo Municipal, Andrés Querubín Yepes, esta sesión se realizó a puerta cerrada para la comunidad y los medios de comunicación, debido a lo delicado de los temas que se iban a tocar y sobre todo por la seguridad de los concejales. El reglamento interno de la corporación determina que se pueden hacer sesiones secretas y en vista del tema que se iba a abordar, que era muy específico y en donde los concejales querían de cierta manera tener la tranquilidad de hacer algunas manifestaciones que ante el público y ante las cámaras pues no se pueden hacer por temas de seguridad, hicimos esa sesión. Desde el Consejo Municipal se realizará el respectivo seguimiento a los diferentes temas y situaciones que fueron tratadas en esta sesión, esto con el fin de mejorar la seguridad y la sana convivencia en el municipio. Y adquirimos un compromiso y es que durante el mes de mayo en las sesiones de ese periodo vamos a hacer una sesión nuevamente de seguimiento, porque había una queja de los concejales y era que se estaban volviendo ese tipo de sesiones unos cantos a la bandera, porque entonces allá iba y cada concejal hacía sus manifestaciones y sus denuncias, pero de eso no pasaba nada. Entonces llegamos al acuerdo de que en mayo le vamos a hacer nuevamente seguimiento. Para el presidente del Consejo Municipal es muy importante la unión de toda la comunidad denunciando ante las autoridades los diferentes hechos que puedan alterar la seguridad del municipio. Obviamente que nosotros como ciudadanos tenemos una obligación y es de que ante esos hechos delictivos que nos demos cuenta, denunciarlos inmediatamente, porque muchos de ellos están quedando simplemente en comentario de pasillo, en comentario de toma de tinto, que tiene que llegar es que se tiene que dar la posibilidad de que se vale denunciar, se tiene que dar la posibilidad de que Don Matías es un municipio seguro, de que Don Matías es un municipio tranquilo, de que si todos nos juntamos vamos a tener un mejor vividero. En esa sesión también fue tratado el tema de las cámaras de seguridad, donde algunas de las personas de la comunidad aseguran que se encuentran malas y no están prestando el debido servicio. Y en esa sesión entonces que se dijo por parte de la Secretaría de Gobierno, que efectivamente hay unas cámaras que se inauguraron el año pasado por parte de Fonsecón, que es el Ministerio del Interior, esas cámaras que se inauguraron están funcionando, obviamente pues por seguridad no se precisa, y no lo voy a hacer aquí ante cámaras, no se precisa cuáles hay malas, hay unas cámaras malas, la Administración Municipal anterior hizo un mantenimiento, una inversión importante, pero aún así esas cámaras siguen estando malas. Ya están en este momento en la formulación de un proyecto para cámaras de seguridad en el sector rural y en el tema del sector urbano se está presentando por parte de algunas empresas, unas cotizaciones para determinar que esas cámaras de seguridad se puedan adquirir y que además de que esas cámaras se puedan adquirir, pues que puedan entrar al sistema de vigilancia, porque tienen que reunir una condición especial de algo que se llama telemática, que es la oficina de la Policía Nacional. Y el viernes anterior, 17 de febrero, la Gobernación de Antioquia, en compañía con la Dirección de Tránsito del Municipio, adelantaron una jornada especial para la liquidación del impuesto vehicular en el municipio. De acuerdo a la ordenanza número 41 del 30 de noviembre de 2016, por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia fiscal 2017 y se establecen descuentos por pronto pago, los donmatieños se beneficiaron de este descuento el pasado viernes 17 en la jornada de liquidación que se estuvo realizando en la localidad. Como lo dijimos a la comunidad previo a la jornada de liquidación, estuvimos en asocio con la Gobernación de Antioquia, Dirección de Rentas Departamentales, en la cual se llevó a cabo la jornada de liquidación este viernes pasado de impuesto automotor. Fue todo un éxito, 120 personas acudieron a la Alcaldía, a la Dirección de Tránsito, liquidaron el impuesto automotor y aprovecharon esta oportunidad para ponerse al día en el pago de este tributo, se generaron las facturas y las personas se acogieron al descuento del 10% que está otorgando la Gobernación de Antioquia. La comunidad insistió en que estas jornadas se deben de seguir repitiendo, pero esto no depende de nosotros como Dirección de Tránsito, sino de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al cronograma establecido. Debido a la buena acogida que tuvo la actividad en el municipio, el Director de Tránsito asegura que está gestionando con la Gobernación de Antioquia para que se puedan seguir realizando estas jornadas en la localidad. Estamos gestionando con la Gobernación de Antioquia otras fechas para aprovechar la jornada o el calendario tributario establecido y estaremos avisándole a la comunidad si es aprobado o no por la Gobernación, otras fechas para liquidar impuestos acá en el municipio de Matías. El 14 de julio de 2017 será la fecha límite de pago del impuesto de vehículos, sin sanción y sin intereses de mora. La Gobernación de Antioquia espera recaudar una cifra cercana a los 170 mil millones de pesos que se destinarán para financiar los programas que tiene la Gobernación. Debido a que el mes de octubre es uno de los meses de más trabajo para el sector de la confección, algunos empresarios del municipio presentaron una propuesta a la alcaldesa Marcela Peña Correa para que se estudie la posibilidad de cambiar la Feria de la Confección y la Cultura para el mes de julio y así no afectar este importante arreglón de la economía en el municipio. Esta petición de los confeccionistas se realiza debido a que esta fue una de las propuestas de campaña de la alcaldesa Marcela Peña, situación que se analizó también el año pasado, pero debido a que era el primer año de gobierno, era más difícil llevarla a cabo. Cuando empezamos el gobierno, cuando se lanzó campaña con Marcela, la campaña del 2016-2019, los empresarios solicitaron que en la medida de lo posible se cambiara la fecha de la Feria de la Confección. Esta propuesta se debe a que a los confeccionistas les queda demasiado complicado que sus trabajadores realicen o asistan a las diferentes actividades programadas en la Feria de la Confección y la Cultura en el mes de octubre. Primero porque en octubre están en plena producción y están sacando colecciones de grandes marcas, entonces les queda un poquito complicado entregarles o regalarles los días, por ejemplo, el día de la familia confeccionista a los operarios, porque en esa fecha están como en plena producción. Además, estamos pensando en el desfile hecho en Don Matías, que también se hace en esa fecha, entonces lo que les quita es mucho tiempo a los empresarios, entonces se planteó la posibilidad de hacer el cambio para posiblemente en mitad de año. Asimismo, buscan que la feria se lleve a cabo en una fecha cerca a la realización de Colombia Moda para hacer la invitación a los empresarios que asisten a esta importante feria textil. Además, porque estaban pensando en acomodar una fecha que pudiera ser muy similar a cuando se hace Colombia Moda, que es finalizando julio. Vamos a atraer un poquito de los clientes que van a Colombia Moda para que efectivamente puedan ver lo que se produce en Don Matías, que es la fábrica de confección más grande de Colombia, entonces eso es lo que queremos para esa fecha. De acuerdo con el funcionario, la alcaldesa de municipio escuchó a los empresarios y es por eso que desde la Dirección de Productividad y Competitividad se están realizando alrededor de mil encuestas con todos los operarios de este sector y así analizar la propuesta. En estos momentos tenemos unas entrevistas, unas planillas rodando en las empresas pidiendo la opinión de que efectivamente si quieren o no quieren hacer el traspaso de las fechas de la feria de la confección y la cultura, entonces estamos en ese trabajo en este momento. Se espera que el resultado de estas encuestas se conozca a mediados del mes de marzo y ya poder tomar la decisión definitiva en qué mes se realiza la feria de la confección y la cultura. Máximo 15 días, es decir, la segunda semana de marzo tendríamos de primera mano la información si efectivamente que arrojaron esas entrevistas y que arrojaron esas planillas y podemos tomar la decisión si efectivamente se hace en julio o en octubre como se venía haciendo. De otro lado, el Honorable Concejo Municipal viene adelantando la convocatoria para imponer la orden civil al mérito, señorita Ligia Baena López, a las mujeres que se destaquen por su trabajo con la comunidad. El plazo para entregar las hojas de vida es hasta el próximo martes 28 de febrero. Esta iniciativa nace en el año 2009 mediante un proyecto de acuerdo con el que se busca institucionalizar la orden al mérito, señorita Ligia Baena, para resaltar y enaltecer la labor de las mujeres que se han destacado en el municipio. Una iniciativa de la entonces concejala Diana Girleza Muñoz López y que busca resaltar, enaltecer la labor que cumplen las mujeres en el municipio a partir del otorgamiento de esa orden. Desde el lunes 20 de febrero, el Consejo Municipal abrió una convocatoria para que la comunidad postule o se postulen las mujeres del municipio que cumplan los siguientes requisitos. Haber tenido una representación, un apoyo, un respaldo, un liderazgo en temas sociales, políticos, comunitarios, educativos y el 28 de febrero, que es martes, se cierran las convocatorias. El primero de marzo se reúne un jurado calificador donde se elige a la persona que se hace merecedora a la orden al mérito, señorita Ligia Baena. El jurado está integrado por los concejales, por funcionarios de la Administración Municipal, representantes de las ONG y de ahí se elige la persona que será merecedora de la orden al mérito, señorita Ligia Baena, que será en ceremonia el 8 de marzo. El presidente del Consejo Municipal, Andrés Querubín Yepes, explica cómo se pueden postular a las mujeres o organizaciones de mujeres que se han destacado en el municipio. Presento la hoja de vida de esa mujer y presento una carta y en esa carta hago la postulación ante el Consejo Municipal diciéndole yo postulo a esta señora o a esta persona o a esta mujer por estas razones. Muchas de esas propuestas en algunos casos se las han hecho los ciudadanos directamente a los concejales, entonces también puede ser un medio y es que la comunidad se acerque donde cualquiera de los 11 concejales y le diga yo creo que la persona que debe ser merecedora este año de la orden al mérito, señorita Ligia Baena, es tal persona y así se harán las postulaciones. Esta condecoración se realizará el próximo 8 de marzo en el Consejo Municipal, donde se busca enaltecer y resaltar a las mujeres del municipio en el Día Internacional. En los controles y operativos realizados por la Policía Nacional, tanto en el casco urbano como rural, se logró la incautación de armas blancas y dosis mínimas de estupefacientes. El comandante de la Estación de Policía Municipal nos da un balance acerca de las capturas e incautaciones que se realizaron en la localidad durante la semana anterior. Asimismo, habla sobre el buen comportamiento de la comunidad el fin de semana. Durante la semana inmediatamente anterior se realiza una captura por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. A la persona se le incautan aproximadamente 7 gramos de cocaína y sus derivados, obviamente mucho más de la dosis permitida para su consumo. Se realiza una incautación de una mercancía por no aportar el respectivo permiso para comercializar acá en el municipio. Se incautan dos armas blancas y se incauta alrededor de 5 gramos de marihuana. También se realizan obviamente los controles durante el fin de semana en los sitios abiertos al público con expendio de licor, donde no se presenta ninguna novedad. Se traslada una persona a las instalaciones policiales para que no vaya a generar riña ni vaya tampoco a causar lesiones a ninguna otra persona. Al igual también se incautan dos armas blancas. En la localidad se han estado presentando nuevamente llamadas extorsivas, por eso la invitación es a que denuncien este tipo de actividades. El intendente Juan Pablo Tobón nos da algunas recomendaciones para identificar si esta se trata de una extorsión. Cuando las personas realizan este tipo de llamadas, por favor no demos ni suministremos más datos de los que debemos dar. Obviamente identificar primero a la persona que está realizando la llamada. Muchas veces se hacen pasar o tienen un poder de convencimiento muy grande y imitan la voz de pronto de una persona que la persona cree que va a ser un familiar. Por favor, identifiquen primero a la persona plenamente antes de suministrar algún tipo de información y obviamente no les vayan a consignar cualquier cantidad de dinero porque ahí están haciendo el objeto de la llamada extorsiva. Ustedes están viendo Teledon Matías Noticias. Vamos a hacer un corte para los compromisos comerciales, pero ya continuamos con más información. Y gracias por seguir con nosotros en Teledon Matías Noticias. Damos paso a la información deportiva. Con el firme propósito de fortalecer esta disciplina en el municipio y de mantener los logros obtenidos en años anteriores, se inició nuevamente con el programa de tenis de mesa. Para el año 2017 fue ratificado por la alcaldesa del municipio el promotor de tenis de mesa, quien cuenta con una experiencia de más de 15 años en esta disciplina deportiva. Espera continuar con los procesos y dejar el nombre del municipio siempre en alto. Don Matías ha sonado mucho a nivel de deporte, respetando los otros deportes, es la parte del tenis de mesa porque se ha hecho un proceso muy bueno, excelente, con unos jóvenes que se han proyectado y han tenido un buen desarrollo en este deporte. Desde principios de este mes inició este proceso en el municipio con el fin de prepararse para la primera competencia departamental como son los Juegos Intercolegiados Súperate. En los Juegos Súperate, los Juegos Intercolegiados ya abrieron otras categorías de 8, 9 años y de 10 a 11 años, serían los preinfantiles, entonces el reto es mucho más grande, mucho más complejo, pero para eso estamos, para aceptar esos retos y sacar adelante todo esto. Siguen los procesos de Juegos Departamentales para participar en los circuitos departamentales que se hacen, se realizan en cada municipio. El promotor de deporte nos habla de los beneficios de practicar el tenis de mesa, tanto físico como mentales. Es un deporte que mejora la atención, la concentración, es un deporte muy coordinativo, un deporte que ayuda a la toma de decisiones, un deporte muy estratégico, entonces es una alternativa que tenemos para los chicos, para los adultos también, porque igual nos ayuda a desestresarnos de las labores cotidianas. Las inscripciones están abiertas para todos los que deseen practicar este deporte en el municipio. El tenis de mesa básicamente está aquí en la alcaldía, tercer piso, igualmente se pueden hacer las respectivas inscripciones en la oficina de deportes que queda en el coliseo municipal, entonces en cualquiera de esas dos formas se podría inscribir. Igual ahí están los números de teléfono de nosotros como promotores y se nos pueden contactar en cualquier momento y dar las informaciones precisas y necesarias. Y cambiamos de tema, la Comarca Cultural del Norte es una iniciativa que surge desde el grupo de teatro Candilejas, con el propósito de unir a los municipios de la zona norte en temas culturales como el teatro, la música y el baile. Es por eso que Candilejas realiza un convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas para presentar todos los sábados en el teatro, Rafael Cerón Escobar, un programa cultural. Ya hicimos uno con Copacabana, pasamos con el teatro, después un cuentero que fue Cosiaca, el domingo, el sábado pasado trajimos a Caldas con una comedia de teatro, para el próximo sábado viene un grupo, un dúo de música colombiana que es Rubén Darío Peláez y su compañera y una niña que traemos de sorpresa que ya grabó su primer tema de música popular y música romántica. Con el fin de consolidar este proyecto cultural, el director de Candilejas, José Leonardo Viles Delgado, presentó esta iniciativa ante la directora del Instituto de Cultura del departamento. Nos dieron el jueves pasado la entrevista, le extendimos el proyecto, lo leyó y ahí mismo dijo, esto no falta sino ponerle el sello del Instituto de Cultura para que empecemos a trabajar. Llamó a dos trabajadores de allá del Instituto y los puso al corriente de este proyecto y estamos esperando que nos convoquen a la formación de la mesa. De acuerdo con Leonardo, también han iniciado contactos con las diferentes administraciones municipales de la región, con el fin de fortalecer estos procesos culturales. Estamos ya al pie del cañón, San José de la Montaña, se habló con el alcalde Alex y encomendó a Orlay, hablamos con el de Guadalupe, con Oscar y nos entregó al director para que trabajara con esto. Me comuniqué con los concejales Héctor Lopera y Mauricio Barrientos de Santa Rosa y me conectaron con Carlos Julián Roldán, director. Estuve en el municipio de Belmira, con el director de Cultura Luis Alfonso, en el municipio de San Pedro con la directora Dora, en el municipio de Entre Ríos con la directora Carmen, en Gómez Plata con la secretaria de Educación Luz Adiela, en Campamento hablé con la bibliotecaria y a la vez me puso en contacto con el alcalde. En el municipio de Carolina hablé con el director de Carolina, Miguel Ángel Pérez y en el municipio Villarumal con Juan Fernando, director. Hasta el momento son los ya comprometidos a formar la mesa. La invitación está abierta para toda la comunidad domatideña para disfrutar de estos espacios en familia todos los sábados a las 8 de la noche en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Estamos cobrando 3 mil pesos, eso es un aporte si usted los tiene. Si no lo tiene, de todas maneras usted puede entrar con toda su familia, es un programa familiar, entonces es invitarlo, estamos creando público y estamos invitando a las personas que quieran ingresar a estos grupos de teatro, jóvenes, adultos, niños, que se pueden arrimar al teatro después de las 2 de la tarde y miramos en qué los podemos acomodar. Un esguince es una lesión en los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. A continuación, en Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos cuenta acerca de estos, cuáles son sus síntomas y cómo tratarlos. Las causas de los esguinces son diversas. Algunas caídas, torceduras o golpes pueden desplazar la articulación de su posición normal, distendiendo o rompiendo los ligamentos que mantienen esta articulación. Se puede dar en cualquier parte que haya una articulación, es decir, donde hayan dos huesos que se unen para darle movimiento a determinada extremidad o a determinada articulación o coyunturas, como llaman comúnmente. Digamos que las más frecuentes son las grandes articulaciones y las articulaciones que llevan peso, que cargan el cuerpo, que son las articulaciones de los dedos de los pies, el tobillo, la rodilla, las caderas. Los esguinces ocurren más a menudo en el tobillo. Los esguinces en la muñeca se pueden producir al caerse sobre la mano y en el pulgar, son comunes en actividades deportivas. Los más frecuentes, entonces, que uno observa son los de tobillo, porque son dados generalmente por caídas, porque se para uno mal, porque va corriendo, por golpes también, en muchos deportes, pues como de contacto. Entonces, esto se da por la pérdida de la estabilidad. Entonces, al caer, los tejidos blandos, que generalmente son músculo, tendones, hacen una hiperextensión y se pierde la estabilidad de la articulación. Las señales y los síntomas más comunes de un esguince son dolor, hinchazón, contusión o moretón, movimiento o uso limitado de la articulación. A veces, cuando ocurre la lesión, se puede sentir un crujido o una ruptura. Un esguince puede ser leve, moderado o fuerte. Entonces, cuando esto ocurre, hay unos síntomas locales de inflamación. Lo primero es dolor, luego hay una hinchazón, puede ocurrir calor y puede ocurrir enrojecimiento, dependiendo del grado de la lesión. Entonces, hay unas lesiones leves en las que simplemente los músculos se estiran y hay algunas fibritas que se rompen, ¿cierto? Pero no pasa pues nada más de ahí. Los esguinces se pueden clasificar en función del número de ligamentos de la articulación que se vean afectados, pero la forma más habitual de clasificarlos es en función de gravedad de la lesión. Atendiendo el criterio de gravedad, se suele clasificar en tres grados. Las más comunes son las de primer grado, que lo primero que hay que hacer es inmovilizar, ¿cierto? Entonces, si me golpeé, pues tratar de no apoyar el pie. Si es una lesión de segundo o tercer grado, pues ya eso es de manejo médico, porque en muchas ocasiones toca inmovilizar ya con férula o con yeso y en algunos casos operar. Entonces, esas lesiones mayores, en las que hay mucho más dolor, hay mucha más hinchazón, el pie se pone morado, se pone rojo, todo completamente, pues ya es mejor consultar. De acuerdo con la doctora, no se debe recurrir a prácticas tan comunes como el sobado o hacerse rezar el esguince, porque este puede complicar más la lesión. Es muy importante evitar en lo posible no sobarse ni rezarse, con todo respeto de estas técnicas, pero a veces el tocar y el manipular, como en ese momento hay ya células inflamatorias en ese lugar, entonces al friccionar y al sobar se genera más calor y puede incluso predisponer a que hayan agentes infecciosos que aprovechen esa situación y empeoren, o que muevan tanto esos tejidos blandos y los dañen más. Y en la nota institucional, el próximo 11 de marzo, es la convocatoria para la Asamblea General de Asociados de la Corparabólica Don Matías. Pueden participar todos aquellos que se encuentran a paz y salvo con sus facturas. Bueno, un cordial saludo para todos los televidentes de Tele Don Matías y quiero invitar a todos los asociados para que el 11 de marzo asistan a la Asamblea Ordinaria, donde estaremos entregando toda la información de gestión realizada en el año 2016. Entonces es importante que todos los asociados asistan y desde ahora se empiecen a programar. Recuerden que allí se estará presentando un anteproyecto de reforma estatutaria, donde queremos que todos los asociados participen y hagan sus aportes para que esta corporación tenga un mejor funcionamiento. Recuerdo que para asistir a la Asamblea es necesario que los asociados sean activos. Un asociado activo es el que no tiene deudas con la institución, por lo tanto es importante que todos los que estén con deudas pendientes se pongan al día. Igualmente quiero invitarlos para que a partir de esta semana y de la semana pasada ya tenemos dos nuevos programas en la parrilla del canal, que son el canal de la Administración Municipal y también el programa de la parroquia. Allí son pues dos programas importantes para que todos ustedes puedan disfrutar de estas informaciones y de todo lo que nos tienen que contar la Administración Municipal y la parroquia. Y para el cierre nada mejor que hacerlo con la lupa de Teledon Matías Noticias, que siempre está viendo de cerca y con la participación de ustedes los televidentes como reporteros. Con la participación de ustedes los televidentes como reporteros empieza la lupa de Teledon Matías Noticias. Iniciamos por la cancha sintética, donde registramos el estado de las gradas. El llamado hace a toda la comunidad, a los deportistas y a quienes visitan a este espacio a cuidarlo, ya que también es la carta de presentación ante nuestros visitantes. Y ahora con tristeza les mostramos el estado de algunas paredes del municipio, como esta en la calle 30. No hay derecho. Y para hablar del grafitero incógnito que está dejando sus marcas por diferentes sectores, como el sector de San Antonio, la Conejera, la Terminal y Marianito. Ojalá que con estos mensajes busque otros lugares y otros espacios donde expresarse. Y a un televidente le llamó la atención para poner en el lente de Conlupa el estado del parquecito en el sector Eduardo Rendón, que está en total abandono y no es un espacio apto para los niños. Ahora nos vamos para el sector de San Antonio, donde estos escombros se roban las miradas de la lupa. Y el lente de Conlupa registró el momento en que cayó este aceite a la quebrada, triste esta imagen de cómo contaminamos nuestro medio ambiente y en especial la quebrada de hormatías que atraviesa el pueblo y que debe ser del cuidado de todos. Y recibimos esta imagen de las vacas dándose en un paseíto por la zona industrial. Seguimos hablando de animales o mejor de sus dueños, como estos caballitos parqueados en zona peatonal en el parque principal. Y a propósito de los mal parqueados, a un televidente le parece demasiada conchudez de este conductor que habiendo donde parquear, parqueó en pleno puente del teatro. Y los dejamos con esta bonita imagen que registró el lente con lupa y es la naturaleza en todo su esplendor. La lupa volverá la próxima semana para seguir viento de cerca. Recuerden dejarnos sus fotos, videos o comentarios de lo que les parezca curioso o les llame la atención a través de nuestro Facebook, ahí nos encuentran como Teledormatías, o a través de nuestra línea WhatsApp, el 314-811-9345. La lupa volverá la próxima semana para seguir viento de cerca. Y así llegamos a la parte final de esta emisión de Teledormatías Noticias. Ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguirles entregando más de la actualidad local. Hasta entonces. Y así llegamos. Gracias.